aquí al break y 2009 y creo que ya me voy decidiendo esto lo primero que es que me voy decidiendo por él por el nombre creo que va a ser artemix porque pues porque artemis ya se artemis normal era un dios arquero y a mí me gusta mucho los arcos y todo esto y además yo empecé a jugar conquista 2.0 para que haya jugado lo sabráis si no es un juego de pc tengo andalas caídas mientras por cierto arnau o sea black frame dc ya tengo el cable hd de la xbox no se puede apreciar pero está en hd todo con el móvil no se puede apreciar y cuando quiera ya puedes venir a jugar al minecraft a mi casa con los dos pantalla partida y lo que iba diciendo que iba diciendo y que artemis como ya lo empecé a usar para conquista todo esto supongo que será el que me quede se ha quedado el rojo en la escena otra vez cuántas veces van este mes no sé será a mí que se me hace muy largo y ya está supongo que el nombre cogeré y artemis 9 mi nombre en el en el conquistar artemis 15 te acuerdas pues vale para ti es duro paso de discutir dile algo al arnau y el pablo y pablo y a hades ahí alex ds a ds a ds bs por lo que dicho que no te enteras no has dicho alex a ds puta madre vieja a puta madre vieja y bueno ¿Tiene una cara a sueño? Tiene una cara a sueño Siento de vuelta, señoras Nació cansado, eh Mira los ojos No tiene ojos, tiene labios No tiene ojos, tiene labios Bueno, vamos a despedir el video ¡Hasta luego!